Estamos en la espera de que llegue la personería jurídica desde Neuquén Capital y mientras tanto seguimos avanzando en recoger presupuestos de los músicos, de los grupos para que una vez que tengamos la personería jurídica ya salir a vender las publicidades a las empresas tener como facturarles, como devolverles de alguna forma el aporte que ellos hacen. De acuerdo al apoyo que tengamos las empresas, de acuerdo a la cantidad de espacios que se vendan dentro de las globas y en las pantallas gigantes que van a estar en el gimnasio, en el show, de acuerdo a eso vamos a ir avanzando, en cuanto a la cantidad y a la calidad de los números artísticos. Pero han iniciado un trabajo previo, adelantando, dando a conocer el trabajo de este grupo además. Sí, sí, ya estamos, nos reunimos los miércoles. Entonces cualquier persona que decida sumarse será bienvenido. Esta es una fiesta que entendemos que tiene que ser provincial, no de ninguna municipalidad. El año que viene si las empresas de acá no apoyan nos iremos a hacer la Ñelo o a Centenario a otro lugar. Nosotros apostamos aquí porque somos de aquí. Nace aquí en Plaza Winkel la personería jurídica, está aquí en Winkel. Se hace en Cutralcó por el gimnasio, por las comodidades del gimnasio. Ya contamos con el apoyo del señor Intendente de la Municipalidad de Cutralcó, así que estamos 13 y 14 ya con la fecha para esto. ¿De qué mes? ¿De septiembre? Sí, septiembre porque queremos nosotros en octubre ya tener la reina para que se empiece a mostrar en distintas fiestas. Lleguemos a noviembre, aniversario del pozo número uno, y en diciembre ojalá nuestra reina, nuestras princesas puedan estar junto al GEO de YPF, junto a la Presidenta en el acto central, que me imagino va a ser en Comorrio Adavia o Capital Federal. Luego de hacer la presentación de la conformación del grupo y el objetivo que se proponían, ¿han tenido aceptación por parte de los vecinos? ¿Han recibido comentarios? ¿Se ha sumado, se ha integrado más gente? Gente no se ha sumado y eso es lo que estamos pidiendo. Si alguien quiere aportar algo, aportar alguna idea, trabajar, esto es ad honorem. Nadie va a cobrar un centavo. Pero sí, puede hacerlo. Nosotros ahora este próximo miércoles nos juntamos nuevamente en el Centro de Comerciantes de Plaza Huíncul, frente a la estación de servicio, Avenida San Martín al 100, a las 21 horas estamos ahí, los miércoles. Y estamos haciendo una reunión en Cutralcó, una en Plaza, tratando de integrar gente de todos los grupos que sean. O sea, no importa si son de un sector, de otro sector, de un color, de otro color, no, no, no. Bueno, esto es la fiesta del pueblo. Así que bueno, están invitados y bueno, el 13 y 14 de septiembre ya tenemos algunos grupos confirmados, que ya lo vamos a dar a conocer. Brenda Cofré fue la ganadora del concurso del logo, que por cierto es muy bonito, nos va a identificar muy bien. Y bueno, eso es, nos seguimos reuniendo, estamos haciendo, ya te digo, muchas tratativas con las empresas, ya mostrando, y bueno, y esperando que llegue la personería jurídica para ya el último mes salir a recorrer todas las empresas. De todas maneras, la subcomisión de reinas ya en los próximos días va a dar a conocer, mediante un folleto, un carpetín, todas las condiciones que tienen que tener las aspirantes a reina, ¿no? Que esperemos sean representantes de las empresas o la gente que está en esa actividad, afines al petróleo, al gas. No solamente la empresa es petrolera, sino cualquier empresa que preste servicios o que esté relacionada con esto, puede presentar su candidata reina. Esperemos, Roberto, que esto crezca porque bueno, es para todo Cutarco, para todo Plaza Huíncul, para todos los vecinos. Nosotros esperemos de que se haga base aquí, porque aquí estuvo el puzo número uno, porque es un homenaje a todos nuestros abuelos, a todos los que han quedado aquí. Y bueno, esperemos de que la gente entienda cuál es la idea, ¿sí? Como digo siempre, esto tiene que prender. Primero va a ser difícil, pero después, con el correr de los años, ya teniendo la reina, y ya teniendo fechas y ya teniendo la experiencia, vamos a tener más credibilidad y vamos a tener más apoyo. Por ahora nos está costando, pero bueno, siempre la primera es la más difícil. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.